Bienvenidos, bienvenidas en la canestina. Tenemos un problema que... ¿Cómo que es problema? Es un pequeño problema. Ah, sí. De que el flaco no pudo venir. Entonces, pasábamos por la calle a buscar si venía y nos encontramos con una hermosa, preciosa, increíble caperucita roja. Es preciosa, ¿eh? Pues esta caperucita me ha contado un cuento. ¿Qué hacía? ¿Qué nos dijo? Caperucita. ¿Ya veías lo que dios? Paseaba por su pueblo. Estudia muy soleado. Tranquilamente. Tranquilamente. ¿Qué me dañi? Qué fuerte es el pueblo. ¿Qué me dañi? Cuando su mamá la llamó. Caperucita. Espera, no sé dónde acorten. No tenemos mamá. Es lo que tiene improvisado. No hay mamás. A ver, mamá se le ha emocionado más. Viva. ¿Alguien quiere ser voluntaria? ¿Pero que no se está más? ¿Qué me dañi? ¿Qué me dañi? ¿Qué me dañi? ¡Qué me dañi! 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 ¡Preséntate! Hola, soy mi mamá de Caperucita. Es mi madre. ¿Qué parecen? Hombre, yo fui al primer premio en llegar. Imagínate cómo serían los de atrás. Venga, mamá. ¿Eso es lo que nos conocemos? Por supuesto que se lo sabe. Mira, son catalanes. Mira, mira. Ahora. Pues la mamá. La mamá. Me voy a preparar la testita. La mamá me va a preparar una testita demeritada y frota. Y eso no lo veo. Claro, es que se me ha perdido un tránsito. Me voy a preparar una testita perfecta. Gracias. No veas. Caperucita. 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 ¿Qué pasa? Aquí, aquí. Es igual, es igual. Es una cosa que usa la muera. Es una cosa que usa la muera. ¿Qué pasa que usa la muera? Sí, ¿y dónde lo tienes que llamar? Ah, su casa, su casa. Y si tienes que ir por el camino... ¿Alguien lo sabe? El corto o el largo. El largo. Tengo que ir por el largo. El corto. Mamá le da la cestita, la pelucita. Sí. Y la pelucita le dice a su mamá. Sensiblemente y con esa voz suave. Perfecto. ¿No quieres...? Sí, mamá. Llevaré a la humanita la cestita. Llevaré a la abuelita la cestita. No, gracias, señor. Pero dice la madre. Claro, de no hablar con desconocido. Es un desconocido. Sí, por el camino más corto. Y no hacer tonterías, por el cambio. Eso no lo tuve que repetir. Me ha sacado el cuento ya. Vale, venga. Pues ni dos a la hora, ¿no? Y la pelucita se inició a casa de su abuelita. Y como su abuelita vivía en el bosque, pues la pelucita paseaba tranquilamente por el bosque. Sí, por el colegio. Sí, por el colegio. ¡Para mal! No me hagan como un tan de árboles en este bosque. Se parece un montón a mi pueblo esto. A ver... ¿Alguien que hacer de árbol? Por favor. Un árbol, un árbol... O dos o tres, ¿eh? Que dos o tres es menos poco. ¿Saben que? Si no ha llegado el canal de Monsanto o nadie... ¿Alguien tiene que hacer de árbol, por favor? Sólo hay que hacer de árbol. ¡Tenemos un árbol! ¡Un roble! ¡Un roble! Un momento, un aplauso para el árbol y para el momento, ¿no? ¡Un roble! ¡Un roble! ¡ kita la debes! ¡No hay que Chair! ¡Oh! ¡Nosudú, Companies! ¿Qué tal es? ¡Un roble! ¡Upộ las burias! ¡B Negative! ¡Vamos organizaciones! ¡Nos podemos gastar una! Y Camelucita paseaba entre los árboles. Y bailaba entre los árboles. Y a veces se paraba para recoger unas flores, unos champiñones. Flores, champiñones. Flores, nada, flores. Niños, escuchéis esto. ¿Cuál es? Y de repente llegó... De repente llegó... ¿Los? ¿Ya? No, no, no. Tiene prisa, ¿eh? Bueno, necesitamos un ponch. Lo que tiene que ver, que está aquí. No, 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 no. Ixi, no, 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 no. Sí. Lobo. Lobo. Mobo. Lobo. Lobo. que contaban el capítulo de robo y el capítulo de robo barba de capitán de capitán pesca nueva a ver, ¿qué es lo que sucede? 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 mira ¿qué es lo que sucede? ¡oh! ya está ¡Toma! ¡Venga! ¡Ya está! ¿Todo está preparado ya? A ver, ¿qué se pone? Vaya, bien que ha cortado la barba es para hacerle una monumenta ¡Te veo que tengo que mirar! ¡No he visto llorando! ¡Tira silencio absoluto! ¡Tira silencio! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vengo del futuro! ¡Nos vamos a meter juntos prendas! ¡Está muy loca, Karen! Bueno, es igual, tú eres un lobo, ¿vale? Sí, igual. Ya veo como que estoy caminando en un cemento por el bosque. ¿Eh? Está la caperucita paseando multemente por el bosque. ¿Qué es lo de preparación? Tenía una caperucita, pero cuando de repente escucha una voz que no sean quienes querías el más. No, 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 no. ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué es? ¿Y qué pasa el cuerpo? ¡Vale, pues sento bien! Voy a casa de mi abuelita. Y que mi cabez fuera de los navíros ¡Suscríbete! 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 de caminar, mientras el lobo, todo astuto, llega antes a casa de la abuelita. La abuela se asusta porque ves a su lobo y no la cartuchita. El lobo salta encima de la abuela y lo pone tranquilamente en el armario con la cinta sobre la boca para que lo desiste abierto. Y el lobo se viste de abuela. Aquí no es un árbol. Y entre esto que Caperucita seguía jugando con sus altamontes, seguía huyendo las plantitas que la naturaleza había dado. Y Caperucita ha sido abusente en el mundo. Es que esta es para tener el valor del palo. Bueno, a todo esto que Caperucita llega a la casa... Y llega a la casa la Caperucita. Y ya habla todo, pensando que es su abuela. Ah... Yo digo que tenéis ya, pues si tienes bien. Está todo fuerte, ¿no? No. Toc, toc. Toc, toc. Tiene, sin miedo, no te dice a nadie. ¿Quién va a ser? La Caperu. Toc, toc. Estoy increíble en la Caperucita. Paso. Tienes ya la puerta abierta. Y Caperucita entra dentro de la casa de la abuela. Y va hacia la abuela. Entonces, ve a su abuelita. Es una abuela. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice abuela? Abuelita, qué guapa está. Abuelita, qué guapa está. Abuelita. Menudo cuerpazo se te ha puesto, abuelita. ¿Qué? Menudo cuerpazo se te ha puesto, abuelita. Y cobre curpazo de la abuela. Toc, tocó por cuida, abuelita. Fue va. Se va un tifana. Que ha crecido hasta las orejas. Que ha crecido hasta las orejas. Qué ha crecido hasta las orejas. Son palavos de los panavos. Son palavos de los panavos. Se ha adaptado a las de las de las de las de las... Que vamos a ir un color. ¿Panavos de la abuela. Sí. Y la otra me la invento a la. ¿Qué ojos que quieres, abuela? Así de grande. ¿Qué pupila, abuela? Así. ¿Cuánto para ver si no? Es mejor, se adapta la mente para ver el mejor no. ¿Y qué? ¿Y el más suave e interesa tienes con este nuevo producto que te hecha después? Es para sentirme mejor. Es para sentirse ella, ¿eh? Por ahí está tú. Para sentirse mejor. Se siente mejor. ¿Y qué? Pues... ¿Qué? ¿Cómo estás tus lágrimas tienes? Abuela. ¿Qué está marcado? Y es que tengo miedo de decir la boca. Porque come, ¿no? Pues qué poco es. La boca para los últimos. Pues sí. ¿Qué pasa si me tiene que lo matas? ¿Qué pasa si me tiene que lo matas? ¿Qué pasa si me tiene que lo sentarte? Pues... Bueno, venga, la boca. A ver, ¿eh? ¡Ay, abuelita! ¡Qué boca más grande tienes! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡Ay, abuelita! 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 Y esto debido a lo de los dientes a mirarte, porque es que esto parece... Oye, ¿no? ¡Adiós! Digo, esto es increíble. Digo, que no, que no. Hay niños todavía. Digo, pues, ¿qué dientes más grandes tienes, abuela? ¡Es para... ¡Es para... ¡Pertor! ¡Pertor! ¡Ay, abuelita! ¡Y se lo papea! ¡Se lo papea toda la vacuna! ¡Pero llega, 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 llega! ¡Para salvar la capelucita a un... ¡Casador! ¡Pero no tenemos casador! Yo creo que... Yo creo que no voy a descublen a dos, eh. ¡Mira, se lo intenta papearse a la capelucita! ¡No! ¡Casador! ¡Rápedamente, por favor, si no has probado! ¡Pues no has probado a su parada! ¡Pero un asador rápido! ¡Pero un asador,spring! ¡Peace que no hay! ¡Rápedamente, llegado directamente de Indonesia! ¡Charte o Flop! ¡El Flop! ¡Personath! ¡Indonesia y Yepo Mexiciano! La cara de... Es un chaval. La cara de... La ordonesia. ¡Sí, sí, sí! Por el medio gracioso. ¡Venga, en casa de la abuela! ¡Atristón, me asalto! ¡No, no! ¡Mierda cañona, la abuela! ¡No, no, no! ¡Mierda cañona, la abuela! ¡No, no, no puedo! ¡Si puedes! ¡Mierda cañona! ¡Mierda cañona! ¡Mierda cañona! ¡No, qué! ¡No, qué! ¡No, no! ¡Ya, no te llevaste igual! ¡Qué! ¡Tenías una mano estafada de goma! ¡Vamos, digas disparo! Yo ya no tengo los movimientos. Una de las presiones antes que me llama. ¡Fue horrible! ¡Horrible! 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 ¡Entonces que Perucinta, viendo que el cazador te había salvado la vida... Te salvaos. Se va corriendo el robo, se va corriendo el robo. Te salvaos, se me toma, te ves chavalas. ¡Que salvaos! ¡Que salvaos! Te salvaos, interesadamente. Me merezco una recompensa. Una pequeña. Me está he trabajado en el hilo. Te crees que te salvaos, con algo. Pero luego, quiero lo mío. Te salvaos. Me desplazar. Me da esta romana. Buenas tardes, no puedo dejarlo en el armario. No hay nada. Vamos a ir a dos recuentes. ¡Abuelas, salte del armario! ¡No! ¡No! ¡No cambie! ¡No cambie! ¡Gracias! ¡Gracias!